Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños le ofrecieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangara por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega A un amor que lo engaño Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que tus ojos que me brindan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi Si yo tuviera como ayer El mismo que perdí Si olvidara el ají ayer Lo destrozó Y hoy pudiera morir Me abrazarín Me abrazarín Y a tu un señor Para ayudar Tu amor ¡Gracias!